Hola, 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 hola. No, espera, espera. No era esta la idea. No era esta la idea, no, no. No, no, teníamos la idea de que salga esta música. No, no, lo vamos a cambiar al DJ porque la verdad no, no. No era esa la idea. Bueno, ¿y qué me pusieron ahí? Me pusieron unos efectos espaciales. Bueno, está bien. Debe ser iris que me lo puso para que yo quede más cómico, pero bueno. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué es esto? Estoy tratando de agarrarlo, ¿viste? Ahí está. La cuaresma debe ser. ¿Qué sé yo? Puede ser, puede ser. Así que bueno, aquí estamos, otro viernes más. ¿Se puede sacar? Voy a jugar un poco. Hay algo acá que me molesta. Voy a jugar, a ver. Vamos a jugar, a ver. No, eso no, ¿no? Tendés cuidado con lo que tocas, ¿viste? Ah, ponés corazones, que... Fue el día de los enamorados. Corazones, espera. Ni un corazoncito me pusiste. No, enamorados. Ahí está, ¿te gustó? No. Este es medio cumpleaños, ¿no? No, no, cumpleaños. A ver, a ver este. Ahí está, mirá, abajo de una palmera estoy. A ver, ahí está, ¿te gustó? A ver, ¿qué vas a ver por ahí? Estamos jugando un poquito. Mientras esperamos que se conecten. A ver, a ver, ¿qué es este? Cambia la cámara o puedo ubicarlo en una superficie. No, no, no. A ver si tenemos alguno por acá. Este de acá, va. Es el carnaval. Claro, estamos en carnaval. Carnaval. Ahí está. Ahí está. A ver, este de acá me... La playa me dice. Ah, cambió como el tono. Este me gusta. Ay, sí, me gusta la playa. Este me gusta. Sí, sí, la playa, la playa. Ahí está. Ahí está. Qué bronceado. Sí, estoy bien. Está como que me puse... Está vos re bronceado. Sí, una cosa rara, ¿no? No, sacado. Como que tuve... Me puse base. Mirá. Bueno, lo vamos a sacar. Estamos re bronceados. No, no. No, puedo decir que no. Ay, pobre, las señoras que están conectándose. Van a decir, ¿y esto? Estos son unos locos. Oh, qué locos que son. No, sacá todo. No, me voy a sacar todo. No pusiste los corazones del día de los enamorados ahora. ¿Te gusta? Ahí está, mená. No. No, 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 porque me arruina el cuadro. A ver, este. Este. No, porque es muy caro, un estolengo. Bueno. No, me estoy lento. No, porque es muy otoño. No son hojas, son como cosas que van. Y ahí que tengo. ¿Qué sé yo? Bueno, ahí está. Estamos jugando acá con algunos filtros que tiene Facebook. Hola, miran cuánta gente ahí ya. Ahí está. Bueno. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya estamos. Buena primera semana de cuaresma. Claro. Se diría viernes después de la ceniza. Así le dicen, ¿no? Viernes después de la ceniza. Por lo menos hoy escuché a un padre que decía... ¿Las cenizas del asado? No, las cenizas del miércoles. ¿Fueron a misa de cenizas? ¿Estuvieron compartiendo la misa de cenizas? ¿O no? Habrá... Conviértete y cree en el Evangelio. Del polvo venís y del polvo vás. No, no, no. Me gusta Conviértete y cree en el Evangelio. Bueno. ¿A ustedes también les gusta esa? A mí sí. ¿A vos? Sí, a mí me gusta esa. Conviértete y cree en el Evangelio. Qué suerte que me dijeron eso. Porque si no, le iba a decir a la señora que me hizo... Porque fuimos a una misa donde los ministros también estaban haciendo la imposición de las cenizas, haciendo la señal de la cruz. Ajá. Y si no, yo le iba a decir... No, no, no. Me podés decir la otra frase. Fuimos el otro día, tuvimos que ir a Buenos Aires y nos fuimos a la iglesia La Redonda de Belgrano. Había 20.000 misas más o menos, entonces elegimos el honorario. Había misas a las 8, a las 10, a las 4, a las 19, a las 20, 30. Espechacular. Entonces, te acomodás al horario que tenés ganas. Lo que pasa es que una cuadra en el barrio de Belgrano es como Chajarí más o menos. Hay dientero. Hay dientero. Así que, bueno, no, pero hermosa misa. La dio el obispo. La dio el obispo. Me quedo con algo que dijo el obispo en esas cenizas. Es como que nos vamos acostumbrando a los rituales, nos vamos acostumbrando que está la Navidad, ¿no? Que, entonces, como esas prácticas que hacemos antes de cada celebración, antes de cada fiesta, como por ejemplo la cuaresma, es como que ya todo lo mismo, la rutina nuevamente. Viene el miércoles de ceniza, tenemos que ir al miércoles de ceniza. Vamos a la fiesta de la Candelaria, vamos todos con la velita y la bendecimos. Después viene San Blas, entonces vamos todos a que nos pongan la velita acá para San Blas. Entonces, es como que ya no tomamos en serio lo que es cada fiesta. Por lo menos los que estamos acostumbrados ya hace unos años a participar de las celebraciones eucarísticas, de participar de todas las celebraciones que impone la Iglesia, del triduo pascual, de Pentecostés y todo. Entonces, decía ese obispo, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, el obispo de ahí, de Belgrano, decía que cada una de esas celebraciones tiene que ser como la primera vez que la vivimos. Tratar de sacarnos de la mente lo anterior y nuevamente vivirla como la primera vez. Y dice que le pasa también a los curas, ¿no? Claro, eso contaba él, que tenía tantos miércoles de ceniza y sacó la cuenta, como 30 de sacerdote, como 9, 10 de obispo, cuántos miércoles de ceniza celebrando y siempre haciendo el mismo ritual. Pero bueno, que eso, que nos sorprendamos, ¿no? Que miremos los detalles, que cada misa o cada celebración tengamos esa capacidad para sorprendernos con lo que pasa. Exactamente. A ver, a ver, ustedes, señores y señoras que están del otro lado, a ver, ¿cuántos miércoles de ceniza han vivido? O sea, ¿cuántos miércoles se acuerdan ustedes que le han impuesto las cenizas? Que han ido a la misa, la celebración, este acto penitencial que hacemos de introducirnos la cuaresma y tener el gesto de la imposición de ceniza. Yo no tengo tantos en mi haber. Yo no me acuerdo de tantos tampoco. No, yo no me acuerdo. Antes yo no iba a la misa de ceniza, estoy convencido. Íbamos a misa los domingos con mis papás, pero a misa de cenizas, ni en el colegio marista me acuerdo que hayamos hecho alguna. Capaz que no te acordás. Yo de alguno me acuerdo. Sí, de alguno de cuando era chica que habrá caído algún domingo, me acuerdo. Bueno, y ahora las anécdotas de los curas estaría bueno escuchar, ¿no? Si tuviéramos algún cura que esté del otro lado, ¿cómo fueron imponiendo las cenizas? ¿De dónde sacaban las cenizas? Porque el ritual dice que las cenizas son la quema de los olivos del año pasado. Eso dicen. ¿Cuánto olivo tenés que tener, no? Yo he escuchado a algún cura por ahí que se había olvidado y fue a la parrilla que tenía en el fondo y sacó ceniza de la parrilla. O sea, yo he escuchado a un cura que dijo eso. No sé, no sé, no le creo. Bueno, señoras, miren todo lo que tenemos que agradecer hoy, que Elsa también pone que vamos a agradecer por la salud de su hermana, que estuvimos rezando ahí. Qué lindo que ya esté bien. ¿Y te parece si...? Espera un poquito me voy a poner off primero, que no me puse off. ¿Nos adentramos un poquito en este rosario? ¿Por qué no ponemos off? ¿Por qué no ponemos off? O sea, a ver, ustedes se están poniendo off. De día. El rojo, el azul, el naranja, no sé. Ahí está. A ver, en mi otro pie también. Sí, ponete off, ponete off. Pónganse repelente de mosquitos de día, muchachas y muchachos, porque el dengue está bravo en todo el país. Sobre todo cuando nos ponemos abajo de una mesa, bueno, abajo de la mesa les encantan los mosquitos quedarse. Así que, metan, metan, metan. Bueno. Hicimos la publicidad, le tendríamos que ir a cobrar a off. A Johnson, claro. Johnson. Claro. A SC Johnson & Family. Ah, y ahora lo vamos a etiquetar y después le pasamos la factura. Claro, exactamente. Que haga una donación para la parroquia. En realidad, recién no usamos off, usamos alto poder. Porque no se conseguía el off. Bueno, espero que te mate algún mosquito, ¿no? Mientras no nos mate a nosotros. Bueno. Qué sé yo. Bueno, gente. Bendecida tarde para todos los que recién se van enganchando y hoy vamos a hacer como empezó la cuaresma. Vamos a hacer, ¿no? Un misterio doloroso. Bueno. ¿Te parece? Sí, vamos a hacer los dolorosos. Siempre venimos haciéndolos luminosos últimamente. Así que hoy vamos a hacer lo que corresponde el día de hoy. Los misterios dolorosos. Y lo impongo yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso veo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahí veo un montón de personas que están poniendo por salud, ¿no? Por la salud propia, por la salud de otros. Así que vamos a recolectar todas esas intenciones que van dejando ahí en los comentarios del Facebook y vamos a orar por todas esas intenciones. Así que para que esa oración sea mucho más potente. Bueno. Bueno. Qué rico está tu mate, la verdad. ¿Vieron qué linda está mi esposa? Los misterios dolorosos, dijiste. Sí, 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 los misterios dolorosos, pero esperá. Estamos, mientras se sigue sumando gente que veo que se sigue sumando, nosotros vamos a hacer el evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo, Mateo 9, del 14 al 15. Y habla del ayuno, ¿no? Las prácticas cuaresmales, una de las prácticas cuaresmales. Y lo voy a hacer, voy a ofrecer mi no visión para esta de momento. O sea, no me voy a poner los anteojos. O sea, ese debe hacer tú, un sacrificio de leer. Este es el sacrificio del viernes. Qué poco sacrificio que estás haciendo. Leer sin anteojos. Qué poco sacrificio, Mateo. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿ustedes ya tomaron alguna decisión? ¿Cuál es el ayuno que van a hacer para esta cuaresma? ¿Vos ya lo tomaste? Estoy en eso. Yo no voy a hacer el mismo de siempre. Todavía no sé, no lo pensé bien. Porque siempre lo hacía no tomar cerveza durante toda la cuaresma. Pero, viste, el cura me hizo ruido el otro día. Muy fácil. No, no, el obispo me hizo ruido el otro día. Me dijo, siempre vamos tomando todo igual, la cuaresma igual. Viene el miércoles ceniza, después son 40 días, después te confesás, después la Pascua, el Domingo de Ramos, el Viacrucis y ya estamos. Y, viste, entonces me hizo pensar, dije, no, tiene que ser algo más. Tiene que ser como algo extra, algún plus, algo nuevo. Como la primera vez que estamos viviendo la cuaresma. Así que, la tengo, lo puse en manos de Dios para que me ilumine y me diga cuál va a ser mi sacrificio de esta cuarenta. Le preguntaron a los adolescentes que tienen cerca, o les informaron, que se puede, si quieren, por ahí hacer algún sacrificio en estos 40 días. Porque vieron que los adolescentes no están a veces muy empapados en este tema. Es más, te miran de reojo y te miran raro. Y te preguntan, ¿no? Bueno, acá en casa yo pregunté y, bueno, salieron buenas cosas. Bueno, como, bueno, voy a intentar ir a misa todos los domingos de cuaresma, que me pareció interesante. Y, bueno, también había otro adolescente también acá y me dice, bueno, podría ayudar a alguien. Ah, bueno, está bien, es válido. Todo es válido y, por ahí, preguntarles como, al pasar ahí, sembrándole esa semillita de, a ver, podría ser algo. Está bueno. Me quedo con otra frase de este obispo que fuimos en la parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, en La Redonda, el otro día, en el miércoles de ceniza, que decía que no hace falta mucho compromiso en la oración de cuaresma. ¿Viste? Vieron las que practicas cuaresma, es limosna, ayuno y oración. Bueno, entonces decía, ¿basta con tres avemarías por día? ¡Tres! ¡Tres! Uno, dos y tres, para que ya hayas hecho una oración. Entonces él decía, por ejemplo, cuando te estés lavando los dientes en el baño a la mañana, bueno, obviamente no vas a hacer las avemarías con toda la espuma llena. ¡Ay, tú, 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 tú! No, no vas pensando. Y él decía que el cepillado dura tres avemarías, así que lo podés hacer tranquilamente para esas personas que no tienen tiempo de rezar o de leer la palabra. pensaba también los que viajan en subte porque no viajas en subte subís al subte y tres avemarías no estás preparando el mate ahí está ahí está tres avemarías o te tenés que ir a la casa de una amiga caminando tres avemarías no hace falta hacer un rosario entero con tres avemarías por día decía esta persona está bueno y les propongo otra cosita pero que nosotros siempre vamos a misa a la misma parroquia porque a veces en algún pueblo solamente hay una sola parroquia pero quizás algún domingo algún domingo de esta cuaresma cambiar de misa una vez escuchar otro pensamiento otra manera de hacer la misa quizás verla por facebook a otra misa un sacerdote que quizás nunca vimos nunca escuchamos como para descontracturarnos un poquito de lo que siempre escuchamos porque nosotros dentro de todo ya sabemos cómo piensa nuestro sacerdote de qué manera da la misa de qué manera hace su su homilía más o menos sabemos cómo se desarrolla la misa qué es lo que va a decir o cómo le va a decir entonces quizás como también como una práctica distinta en esta cuaresma a lo sumo un domingo ir a otra parroquia o escuchar por por las redes sociales alguna otra misa verla por televisión escucharla por radio qué sé yo está buena idea bueno buena idea arrancamos con los misterios dolorosos meta primer misterio la oración de jesús en el huerto de los olivos tomamos todas las intenciones que tenemos aquí en este rosario por todas esas personas que necesitan salud y por todas las que acompañan a esas personas que están enfermas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María, María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones. Vocaciones, exactamente, vamos por el segundo misterio, ahora. La flagellación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Estamos haciendo los misterios dolorosos. Bien, espera que estaba tratando de compartir, porque yo tengo un grupo, hay un grupo que se llama Católicos de Chajarín. Este es un grupo que está dentro del Facebook y a veces compartimos ahí también la transmisión y hay gente que se engancha por ahí. Ahí lo estoy compartiendo, Católicos de Chajarín. Véganos cuánta gente suscripta a ese grupo. Bueno. Vamos, segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construye la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones. Acá dice la prima Sandra, cada vez que decimos Dios te salve María, estamos diciendo María te amo. Amén. Está buena esa. Bueno, vamos por el tercer misterio doloroso en el día de la fe. Jesús es coronado con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construyele la casa a María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Exactamente. Vamos por el cuarto misterio y no me quiero olvidar de decirles que no dejen de escuchar al Padre Marcelo en estos micro reflexiones que está haciendo por la cuaresma. Va a ser una por semana. Así que, bueno, todos los que están en el grupo María Auxiliadora, lo pueden escuchar. La de esta semana no tiene desperdicios y me quiero quedar con algo que dice al final, algo así como... ¿Qué hizo Jesús en tu vida? Tanto que tenemos que agradecer, ¿no? Todo lo que tenemos que agradecer, además de pedir siempre por esto, pedir por lo otro. Todo lo que tenemos que agradecer porque cuánto nos ama este Jesús que elegimos. Y qué hizo, qué hizo por nuestra familia, qué hizo por nuestra vida, qué hizo por nuestra vida, cómo nos sacó de donde estábamos. Ponernos a pensar y agradecer. No estar ahí, quedarnos en ese, ay, todo lo que me pasó, todo lo que tuve que pasar cuando era joven, con toda esta enfermedad que tuve que atravesar, que me tocó a mí y te sacó y estás acá y estás viva todavía o estás vivo. Así que todo eso tenemos que agradecer y mucho más. A nosotros, por ejemplo, como pareja nos dio un revolcón y nos sacó de ahí, del fondo donde estábamos, nos hizo tocar fondo para que aprendamos un montón de cosas. Y quizás si no nos hubiera pasado eso, no estaríamos aquí ahora delante de ustedes haciendo el rosario. Así que, gracias a todo lo que nos tocó vivir, estamos aquí compartiendo con ustedes. Así que los invito a pensar qué es lo que les pasó a ustedes para estar aquí o para agradecerle o para tener un ratito, un momentito para ir a agradecerle al Señor. Ahí preguntaban cómo hacen para escucharlo. Si están dentro del grupo Noticias María Auxiliadora, que es el grupo de la parroquia, ahí siempre compartimos el link. Acá dice, pedile a Bartolomé el link para entrar al WhatsApp. Bueno, ahí está, ahí está el link para entrar al WhatsApp. Y si no, está en el canal de YouTube de la parroquia María Auxiliadora, también está puesto ahí. Pero lo mejor sería que ustedes estén suscriptas al grupo de Noticias María Auxiliadora y ahí nosotros publicamos... ¿Cómo hago para meterme en el grupo de María Auxiliadora de WhatsApp? Tendrían que entrar al link. ¿Y dónde sacó el link? Claro, yo lo tendría que poner acá en los comentarios para que les sea más fácil. Así que puedo hacer eso, ¿no? Ese es el tuyo. Sí, no por eso, pero yo agarro el grupo de Noticias María Auxiliadora, copio el link que está acá... Y lo pones para que cada una le comparta a su compañera. Copiar, a ver... Claro, ustedes le pueden copiar ese, le mandan ese link a la que quiere escuchar. Ahí yo voy allá a poner el link, mirá, ahí está. Ese es el link. Ahí está. Ahí manda el link. Si no lo pueden acceder ahora, después miren de vuelta el Rosario y busquen el comentario y ahí va a aparecer. Y si no, ahora lo publico. Es complicado, yo sé que es complicado. A ustedes seguramente hay gente que le cuesta bastante la tecnología y no sabe. A mí. Pero en el grupo de Noticias María Auxiliadora hoy a la mañana se publicó el video. Claro, pero si entran ahora van a salir de esto. Entonces no entren ahora. No, no, si pueden... Pero búsquenlo, búsquenlo en el Facebook de la parroquia de María Auxiliadora, búsquenlo. Y ahí está. Exactamente. Es más fácil. Claro, buscan parroquia María Auxiliadora y ahí está el enlace. Le voy a publicar, cuando terminemos el Rosario, el enlace del grupo de Noticias María Auxiliadora y el enlace del video del Padre Marcelo. Voy a publicar las dos cosas para que ustedes puedan en el Facebook de la parroquia María Auxiliadora. Para que puedan acceder mucho más fácil al video. Bien. Así que voy a tratar de que sea fácil de que puedan acceder. Sí, sí, porque vos pensás en mí y ya está. No, no, no. Pensá que yo... ¿Dónde toco? ¿Dónde voy? ¿Para dónde? A mí me cuesta muchísimo. Así que también creo que hay un montón de personas del otro lado que también les cuesta. Bien, así que ahora en un ratito, en un ratito, ratito, vamos a poner... Sí, sí, está bueno que lo escuchen y que se hagan esa pregunta que él deja así al final. ¿Vamos con el cuarto Jesús llevando su cruz? Bueno, estaba por hacerlo ahora, pero... Es que está... vas a cerrar la otra sesión. ¿Qué otra sesión? No, 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 porque voy a cerrar la otra sesión. No, no, no. Iba a ponerme acá, iba a ponerme... Pero ya me busco yo, así no es tan complicado. Ahí pongo el enlace. Esto me entiendo yo, ¿eh? Yo estoy hablando solo para... Sí, sí. Nadie más entiende. Para que ustedes no se preocupen. Ahí está. En ese enlace que yo voy a poner ahora, ahí voy a poner fijar comentario. Ahí está. Y ahí teóricamente ya fijé el comentario como para que ustedes puedan acceder a ese enlace. ¿Está? En ese enlace ustedes se van a poner, se van a poner dentro del grupo Noticias Mareos y Lador y van a recibir cada vez que estemos transmitiendo en vivo. ¿Está? Hay mucha gente que ya está suscripta a eso. Pero, ¿qué te río? Me río de tu prima que dice, sos ansioso, sos aguiñagal. Sí, sí, sí. Él es atesto. No puede dejar de hacerlo ya. Tenemos muchas cosas en la cabeza. Bueno, vamos entonces con el cuarto misterio. Jesús llevando su cruz a cuestas. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construyele la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocación. Muy bien. Vamos por el quinto, Jesús muere en la cruz. Exactamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construye la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones Bueno, vamos a... Me gusta la gente que pide disculpas por recién conectarse Hacen falta Lo pueden ver más tarde también, lo pueden compartir para que lo vean otra gente Pero no pidan disculpas, no pidan disculpas Cada uno reza cuando puede Exactamente, y si rezaste un misterio, rezaste un misterio, y si rezaste tres Ave María, rezaste tres Ave María Y si llegaste para el credo, y bueno, llegaste para el credo Y si llegaste para el amén, también sirve Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición Rezamos por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, los diáconos Dentro de poquito vamos a tener un diácono nuevo aquí en nuestra parroquia Diácono permanente nuevo, Luis Araujo Así que vamos a rezar por él también Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Muy bien ¿Y qué más? Hacemos esta oracióncita Y antes que nada quiero decir Como esta gente que pide disculpas Por llegar tarde No los vamos a perdonar Nosotros a veces también no podemos estar el viernes A veces ha pasado, el día no es pasado Sepan que si no podemos A veces me escriben, no están hoy A veces estamos en un lugar donde no tenemos conexión Entonces no tenemos datos O se nos terminaron los datos O estamos justo yendo a algún lado en la ruta Entonces bueno O está la casa llena de gente Con familia Y a veces por eso también no podemos hacerlo Pero sepan que en nuestras oraciones Están todas las intenciones de ustedes también En esta tarde, Cristo del Calvario Vengo a rogarte por mi carne enferma Pero al verte Mis ojos van y vienen De mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza Como quejarme de mis pies cansados Cuando veo los tuyos destrozados Como mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas de heridas Como explicarte a ti mi soledad Cuando en la cruz alzado y solo estás Como explicarte que no tengo amor Cuando tienes rasgado el corazón Ahora ya no me acuerdo de nada Huyeron de mí todas mis dolencias El ímpetu del ruego que traía Se me ahoga en la boca pedigüeña Y solo pido no pedirte nada Estar aquí junto a tu imagen muerta Ir aprendiendo que el dolor Es solo la llave santa De tu santa puerta Amén Y mirá que letra chiquita que leí Hay mucha luz hoy acá Está bueno Cuando hay luz yo no tengo problema Decí que me la sé Entonces era una guía digamos No, está bien No, está bien No, yo la verdad Me la sé de memoria Cuando hay mucha luz veo bien No sé si te pasa a vos lo mismo Sí, sí, sí Pero cuando estamos así penumbras Dios mío Bueno En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gracias a todos por acompañarnos Que tengan un bendecido fin de semana No se olviden de escuchar La reflexión del Padre Marcelo Exactamente La parroquia tiene un canal de Youtube Que ahí hay un montón de charlas subidas Y ahí también está esa charla Vamos a hacer la salvedad De que la charla esta que les dijimos En realidad es un pequeño fragmento Una reflexión que hizo el Padre Marcelo Que en realidad la hizo el año pasado No es que la hizo nueva este año Es de la cuaresma ¡Qué vago que estuvo! Es de la cuaresma del año pasado Pero me quedo con algo que me dijo Marcelo La otra vez Cuando él había hecho unas reflexiones de Adviento Y yo le dije ¿Te parece si pongo las que hiciste hace dos años? Y me dice Sí porque vos la vas a escuchar en un momento distinto Al que la escuchaste por primera vez Es como el Evangelio Cuando vos quizás El mismo Evangelio lo escuchaste hace seis años Y te dijo una cosa Y a esos seis años después Te dijo algo totalmente distinto Así que es válido volver a escuchar Las mismas charlas Las mismas cosas El mismo Evangelio El mismo pasaje de la Biblia Porque estamos en distintos momentos De nuestra vida Nos vemos Hasta el día nos querían Adiós Chau